Va otro weon mas, andate la mierda Lo hijo de mierda Mira weon Te juro que llega a dar pena Esto es joduda Rabia ya no me esta ando Me esta ando pena weon Ya la rabia me la saque Mira es que herio una mierda Weon con mi Estan con esta mierda electricidad Weon que haco Pero asqueroso Weon es mierda No soma tío Ahora no se soma Mira pero Mira hermano Es que coda no weon Weon bueno para el night Pero bastardo asqueroso Mentira loco Mentira que me mato asi Mentira loco Mira weon Andate la mierda Pasa para que lo weon Eh te quemas Matarme weon Te fuiste weon Te fuiste weon No me duele Eeeh No me duele Me duele Mi 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 Están todos cagos de miedo hermano, no se me quedan ropa a mi Puta weon y siguen campeando, corte en el huevo, cochino de mierda Weon campea uno con los knights, después el otro weon con la otra wea de save para el mierda Andan weons con el cuchillo corriendo, weon me queria matar el bastardo Te juro que ese weon me tiene los cocos mas que lleno, te juro me tiene los cocos lleno el weon del sniper Y en la mierda nosotén pesajeros Andan auto, andan auto de quien es? de nosotros Este weon no murio weon Con que weon quieres? Si, weon Un tiempo, weon hay otro weon Atrás mio, atrás mio Weon se entio un weon atrás mio, no lo viste weon? Andan ahí metido Me fui a la mierda weon, me es mas rudo que era mi Me queria pegar con el diablo weon Pero mira hermano corta puta que son camperos weon Ando viste me, es mas que rudo Cuanto vamos porque yo estoy jugando en el monitor que Que tiene yogurt por mano 46 51 46 51 Me dio un puto lagazo que te mate Que hijo de putan de estabalo Weon no mira creo que mierda no me Estaba en el tanque pero se le via el puro ojo weon Se le via la cabeza se le via el ojo Esqueroso, no, no, no me weon Esqueroso No me jodas Justamente ahora no, no, no me weon Esqueroso No me jodas Vamos a estar desmontando weon Acá hay un bastardo Y acá demonios Atrae de nosotros tambien salio uno puweon Vamos a matarnos del halcón Me queda nada No tengo truja Me voy a la mierda Hay una campeanda en iglesia puweon Seguro que hay Que no digo que no campeon Pero todo el rato en la misma log Mira, mira, mira Espérate, espérate Juego de mierda Quiero matar No me jodas 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 Mata los compañeros Vio un cojo de mierda Voy al lado tuyo Cuando esta trajiendo esta cobertura Vio weon Vio weon Responde Responde Cambia cada rato No se que onda Estoy en un lado Al parís con el otro Ya tengo un guero encima Ya tengo un guero encima Mira el robot ¿Dónde apareció? Hermano No se que no Estas weas son igual que esas cagas que estan en el ghost Esa weas de min Esa No eran las CD4 No me acuerdo como se llamaban las minas culias que dejaban en el piso Los cabronos Que parecian mojones las weas ¿Está guardado ahí vos? Eh no, hay una, no voy a jugar Hay una arriba, hay una arriba, lo mataron Si, lo maté Hay un sniper al frente En serio, hermano, mina de mierda, es que weón, ya corten su webeo campeón La bomba voy a jugar a la última porque no voy a almorzar Ah, que rabia weón Mira weón, cortenla weón, cochinos de mierda weón Como lo saben jugar bien weón Y a un... Da me está dando la fábrica de chocolate Ah, no hay fire, se me chica ¿Qué? Está dando la fábrica de chocolate, pero no se me trajo el nuevo ¿El cual? ¿El S? Uno a nueve Ibai me pega con el diablo weón En serio, mira weón ¿Por qué campeana? Vete a la mierda Juego de mierda Qué mala weón, qué mala la gente Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda Esponja weón, campeón De todos los weón Ahora va a empezar Qué asco juego Juego de mierda Ya vamos, vamos a dejarlo hasta acá para el play Los vemos Bueno chicos, los vemos en otra Chauuuu Juego de mierda Juego de mierda